Mr. Iguana ya de lleno en lo que es la AAA, ¿cómo te sientes? Me siento como pez en el agua, como iguana en el árbol, como plomero a la fuga. Bastante bien, bastante verde, y la verdad, con la pareja que es mami, hamburguesa, me sentí muy calientito. ¿Cómo fue esta llegada? ¿Las buscaste, la anhelaste? ¿Cómo fue? La llegada de AAA fue, pues están dando tanto rato independientes, de repente lo topo en Monterrey con Conan, y me dice, vamos a hablar papi, he visto que tú traes calor, pero me interesa tú, no el fresero. Dijo, ah, pues hola, ¿cómo estás? Nos fuimos a negociar, le gustó mi trabajo, que se está escuchando en todas partes del mundo, también en Estados Unidos, y pues ya vio en el video que se hizo viral, se está haciendo ruido, y aquí tiene al reptil fino. ¿Te presentas a la arena NES en un homenaje a un gran luchador que todos quisieran llegar a ser? Claro, todos quisiéramos llegar a ser, jamás igualado. Mucha gente dice, se fue la parca y todo el mundo quiere imitarlo, nada de eso. La parca, más allá de un estandarte, la parca es cultura, la parca está en el corazón de todos los luchadores. Aún en estos tatuajes que dice lucha, por ejemplo, ahí va a englobar lo que es la lucha libre mexicana, lo que es la parca. Y sin él, sin él, no existiera Mister Iguana, y no existieran se me hace 70% de este roster, porque en él aprendimos humildad, en él aprendimos a trabajar en el ring, y en él aprendimos felicidad. Muchas gracias. Póngase verde. Póngase verde.